Bueno, hoy hacemos récord dos veces que jugamos a la Star Wars Porque me estaba cansando del FIFA hoy Estaba jugando sin ganas Y digo, ah, tengo más ganas de jugar a este Agáchate, colega ¡Que no te dé! ¡No, puta! Ay Esto sí que me jode, tío Tiempo de espera, eh Si muchos juegos de la Play 4 Son así Los nuevos yo creo que no Vamos Me compro la Play 5, eh Que toco los huevos, tío Tanto espera ¡Que no te dé! ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡No te dé! ¡Ah! ¡No te dé! No, no, no. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Hostia puta, ¿qué pasa, tío? Joder, macho. Ya os recomiendo que tiréis 20 minutos así para adelante. Porque, macho... Voy a estar más rato aquí que en el capítulo. Ya verás. Mírame lo que tarda, tío. Es que es... Es la polla, tío, lo que tarda, ¿eh? Hostia puta. Voy a ir más rápido así o saltando, no sé, ¿eh? Creo que voy más lento saltando. No, vamos más lento saltando. Sí, sí, ya hemos hecho récord. Vamos a morir. No, 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 no. Allá vamos otra vez. Un puto bobo a este. No, 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 no. ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No me muevo. A ver, no me muevo, a ver qué pasa. Ya he visto al búho. Ahora. Es un cabrón, sí, mica, es un cabrón. El búho este. Y ahora muere, ahora, hombre. No sé cómo vamos a bajar de aquí Mira qué altura Ah, sube, va, sube ¿Otra vez? Lo voy a alejar, confío en ti Mierda Eh, si lo había dado Eh, ¿qué pasa aquí? Le doy, le doy Tío, no sé cómo estás me acelerado No vamos a luchar con él otra vez No me ha muerto ya Yo lo remataba, eh ¿Estás bien? Pégale, pégale Sí Yo también Ojalá pudiera decir lo mismo de esta criatura Objetivo, dónde está el objetivo Ahí Eso quiere decir que tenemos que subir A la izquierda Sí Ahora tengo que escapar por aquí Tira de aquí, ¿no? ¡Viva! Me ha matado un bicho por ahí Mierda 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 Venga, dispara Venga, dispara hombre Venga ... ¡Venga! ¡Vamos a disparar, joder! ¡Vamos a irse a la mierda ya! No, aquí no sé qué pasa aquí, ve. Son dos, ¿no? Es que puedo subir por aquí arriba. No. No sé, es que no llego allí, ¿eh? ¡Ah, vale! Después... ¡Ah, puta! ¡No! Ahora, joder, es que se me queda encima la cruz clavada. ¡Ah! Ese puente lleva a la aldea. No esperaban que volviésemos. Tiene que haber una forma más sigilosa. Sinceramente, no imaginaba encontrarme esto cuando bajé el puente. Solo quería ver qué pasaba. Como tú, con la cortadura de Kashi. ¡Eh! Me ve. Métete aquí. Sí. Vamos a echar un vistazo. No, Poncho. Vagabundo. Hemos sacrificado demasiados. Es muy peligroso. Deberíamos matarlo. No. Llevémoslo ante las manos, Viscus. No. 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 ¿Te gusta Mika? Está en la silla aquí En mi silla Viendo el juego Estamos en la silla Tenemos que ir por aquí, ¿no? Se me ha quedado la cruz pillada Joder No, que no No salta, ¿eh? No salta No, ya la que hay aquí, ¿eh? No puedes esconder tu debilidad Me las he visto ¿Dónde vas? Está temblando Vas a caer ante nosotros No, no, no Va, hombre, va, tío Ahora acabo el error Va, hombre Vete por ahí, hombre Va, homa La luz La luz A la luz El error